Yo simplemente quiero agradecer a Monseñor Ariel que me haya invitado a venir. Para mí es un... estoy muy conmovido de poder estar nuevamente el 9 de julio. Vine muchas veces y muy frecuentemente acompañando al Cardenal. Y esta casa para mí tiene un significado especial. En muchas ocasiones se me ve la travestía que me va a ir aquí. Pero el recuerdo del Cardenal y su tierra para mí es realmente un especial. Tengo muchos amigos, me siento, en casa y en casa. Y por eso les agradezco que me haya invitado a estar. Hablar del Cardenal lo haré más tarde, la charla y la mesa. Sin embargo quiero decir que su figura siempre está presente en mi vida. Como un padre y un maestro. Todas las mañanas cuando yo llego a mi oficina, en mi escritorio tengo su fotografía. De una pequeña imagen de madera que él tenía sobre su escritorio. Y a él me incluyendo, ya le pido, a la tener la sabiduría del profesor. Y la capacidad de escucha que él tenía para ser fiel a la misión que el Santo Padre me ha confiado. Por eso yo ahora no simplemente agradecerles a ustedes la cordialidad, el afecto que siempre me recibieron y todavía hoy me recibieron. Y el ver a tantos amigos verdaderamente a un momento. Veo que los años han pasado para todos, para mí y para todas. Yo la primera vez que vine a 9 de julio tenía 32 años. Claro, claro. Y uno, el ver que ya tiene un día. En cuanto veo que gracias a Dios lo poco que pude dejar de amistad ha facultado. Y eso es una gran alegría. Gracias a todos. Gracias a todos.